Hola No se si me esta llevando a mi Pero ahora vamos a seguir otra vez con el baby Porque la semana que viene Os voy a recordar que tenéis la fiesta de Halloween Que seria Que Cuanta llevan de Halloween Dime Cuanta fiesta llevan de Halloween Cuanta fiesta llevan de Halloween Bueno Un montón de fiesta de Halloween Y va a ser el 28 Viernes y 29 La fiesta de Halloween En que va a haber espectáculos Va a estar la niña exorcista Va a estar Samara The Ring La niña The Ring Va a estar Jason Freddy Krueger Va a estar el monje Va a haber una Una degustación De sangre o algo de eso Y va a estar muy bien en la fiesta Que os vamos a presentar la semana que viene Que estáis todos invitados Desde Valencia De Castellón Desde Alicante Desde Cancoy Podéis venir todos Todos ahí Apegados Todo el pedazo festival ¿Sabes? Muy bien va a estar la fiesta Porque vamos a estar todo el equipo De Onda 15 De Onda Radio Alicante Va a estar También va a estar Mis cojones Pero venga Y no Va a estar muy bien la fiesta No la perdáis El próximo día 28 Viernes En Central El 28 Viernes Y 29 Sado Va a haber La fiesta de Halloween Va a ser Viernes Viernes y 13 La fiesta La fiesta de los muertos vivientes Una pedazo de fiesta Que va a haber de todo Javi Bob va a presentar Su nueva sesión Ante todo Y a los 100 primeros Les regalaremos Una camiseta Del Fierce A todos Y va a estar muy bien Muy bien Y a las 6 de la mañana A las 6 de la mañana Va a haber mejor hardcore La mejor Sintonía De todas las discotecas La mejor sala llena A reventar Para esa presentación Y ya Ya vemos Ya vemos aquí Como Como hacer la presentación Pero va a estar guapísima ¡Comenzamos! Vamos familia Pues así vamos, así hemos comenzado Y bueno Y presentamos el número uno Con Yulia de D Y recordad En todas sus tiendas no verán Y recordad Si queréis venir al paqueador también podéis venir Bueno, en chanclas, ¿eh? Ah, y de regalo Ya lo hemos dicho, unos CDs que se lanzarán A toda la peña Todavía 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 lluvia este Sábado Sábado, recordad, centra Y a los que vayan Y a los que vayan Que sean más pavos Les rogaré Todo su dinero Todo su dinero Claro Ahora vamos Eh, no me trates más Me estás empujando, madre No, no, no No, no, vamos con vosotros Bueno, yo me quedo hasta esta hora Para hacer el cenillo Fíjate Que estoy haciendo horas extras Y a los que vayan Ah, y en el Garden A las 5 de la mañana Recordad que son las degustaciones Que vamos a hacer Degustaciones de... Coca-Cola Degustaciones de Coca-Cola ¿Vale? Muy bien Y recordad que pone Aérea es una mierda Que lo que vale es centra